Hoy la decisión puedo sentir en mi corazón Sé que el mundo cruel se avecina en contra de ti Yo quiero gritar, pero el dolor debo callarlo Tú sabes muy bien que lucharé por verte feliz Hoy mi corazón puedo sentirlo en mi corazón Levi le corta la mano a Poco, Poco usa su endurecimiento para evitar que Levi le corte la nuca a hacer que grita Transformando a unos voluntarios suyos en titanes para maten a Levi Y X se acerca, toma a Zeke y Poco y corre Levi no entiende Pero alcanzo a ver que personas salieron de esos dos titanes y cabalgan un titán cuadrupedo Zeke sube a la cima del muro y con rocas masacra a todo el cuerpo de exploración Quedando como sobrevivientes únicamente Levi, Mike y Erwin Que alcanzaron a escapar y llegan al muro a avisar de la situación y lo que vieron, los tachan de locos Frieda piensa ir personalmente Frieda va en caballo a donde las murallas Iba a entregarse para evitar más muertes y como pacto entre los reis y los tíber Pero al ver al titán atacante recordó a Uriek, su hermano, se dio cuenta que él se lo comió Y sale del control del primer rey, grita, soltando a los titanes colosales de la muralla que los rodea Zeke toma sus escombros y los lanza a los titanes, son muy lentos, pero su vapor derite las rocas Zeke toma a Pieck y la lanza hacia la cabeza del titán, Pieck mata al titán colosal Pero quedan mucho, hasta entonces son Zeke y poco Vs Frieda, evidentemente le ganan, aunque también tuvieron que encargarse después de los colosales Después de vencer a los colosales y ponerle un trapo en la boca a Frieda a fin de que no pueda gritar Se la llevan a Marley Listo, tenemos 8 de los 9 poderes titán Solo falta el mandíbula antes de matar a Uriek, lo obligaron a que done su esperma Así que conseguir gente con sangre real no sería problema Le dan el poder de Frieda a un guerrero Zeke intenta adoctrinar a algunos eldianos para que piensen como él, pero nada En una ocasión Yelena trata de seducir Yelena trata de seducir a Zeke, pero Zeke se niega a tener hijos En las murallas, Mike, Erwin y Levi se escapan del manicomio y se separan Van por distintos rumbos, ya que los demás hijos de Rod aún eran muy niños para ser reyes Rod toma la corona disuelve el cuerpo de exploración en una reconquista A todos les parece raro que de un día para otro, toda una muralla se haya roto Pasan los años, Zeke encuentra un chico entre los voluntarios aguerreros que compartía su ideología Usaron el esperma de Uriek Reis para dar a luz a unos 6 hijos de eldianas voluntarias A unos 6 hijos de eldianas voluntarias que aceptaban ser madres de alquiler para futuros guerreros con sangre real A cambio de algunos privilegios Aunque cuando llegó los 13 años, el programa de guerreros seguía funcionando Porque los futuros guerreros todavía eran muy niños, siendo también sorteado el titán fundador ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escribelo en los comentarios, nos vemos en la próxima 46 likes para la parte 4